¿Dónde estaba? Estaba revisando la cama y de repente... ¡Estaba detrás de la cortina! ¿Y cómo yo revisé detrás de la cortina y no la vi? Sácale una foto y mándaselo a la cátedra. ¡Estoy grabando! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Salió por esto! ¡Tenía razón la cátedra! ¡Mira lo que te... ¡Ah, mamá! ¡Mira! ¡Hay una cuestión negra! ¡Quizás te confundiste! ¿Por qué está mi ojo? ¿Con la comida? ¡Sí! ¡Ya! Ya, bueno, menos mal que estaba, ya. ¡Mándale la foto a la cátedra! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Mira, mira! ¡Toto! 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 ¡Chumita! ¡Chumita! ¡Sí! ¡Ella se llama Chumita! ¡Y es un pupi! ¡Y me mira! ¡Mira la cámara! ¡Mira, mira! ¡Chumita! ¡Chumita! ¡Uf! ¡Chumita! ¡Chumita! ¡No, creen comida! ¡Mira cómo bailan! ¡Ella es más simpático hoy! ¡Chó! ¡Rafa! ¿Y creen que es comida? ¡Es trampa! ¡Chumita! ¡Están bailando juntitas! ¡Llegó la malvada! ¡Y ahí sí también baila! ¡También ella baila! ¡Ese! ¡Chumita! ¡Ahí están bien! ¡Mi perrita chica! ¡Perrita chica! ¡La perrita chica! ¡Faltan sí! ¡Faltan pupis! ¡Sí! ¡De esta la fuera comiendo! ¡Sí! ¡Julio! ¡También! ¡De esta loco! ¡Ahí está! ¡Ahí hay uno! ¿Y tú? ¿Estás solito? ¿Por qué estás solito? ¿Por qué tienes tu lenguito cuidado? ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡No sento! ¡No sento! ¡Amocha tu habilidad! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Para arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le dais? Comida, carne, entonces cuando hace la runga... ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cositas! ¡Sí! ¡Vas a entrar a la runga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Chimita! ¡Usted también muestra! ¡Sí! ¡Chimita! ¡Oye! ¡Llegó otra! ¡Sí! ¿Llegó la mamá? ¿O no es la mamá? ¿Se sienta ahí? ¡Sí! ¡Jejeje! 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 ¡Solien! ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Estaba recién empezando! ¡Cocadura! ¡Y primero y segundo piso! ¡Estaba como a... ¡Y listo! ¡Y... ¡Y todavía no va a ser el cuarto y el quinto que es donde va a estar el finito! ¡Ah! ¿Todavía está nuevo? ¡Está nuevo! ¡Ah! ¿Qué pasó, Chumita? ¡Ahora hablás, Chumita! ¡Jajaja! 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 ¡Y... y... y no quiere salir en la cámara! ¡Jajaja! ¡Y se esconde! ¡Jajaja! 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 Fui hoy día Al CCR De La Pintana Con Simón Que es un amigo Kine Que lo conocí gracias a Chuchu Y gracias a él Igual comencé a estudiar Kine Y como que me invitó Al CCR para que conociera Cómo trabajaban y cómo Cómo funcionaba Y es súper bacán Estoy súper muerta Como que caleta de información tengo en mi cerebro Y no sé cómo ordenarla Para las clases Y para todo Y es bacán Es bacán Tan bacán que estoy muerta Hace tiempo no me levantaba tan temprano Igual que tuve la experiencia de ir al metro Es lo mismo que tomar mi bus Desde Temuco a mi casa a Pitru En horas pic Es la misma cuestión Te vas a ir machucado La única diferencia es que aquí te vas a ir machucado menos tiempo Allá yo me voy a machucar 45 minutos Así que Es lo mismo Es lo mismo ¿Qué más? Eso hice hoy Chuchu Está viendo anime ahora Fue una experiencia bonita Aprendí caleta Espero recordar todos esos detalles Todas esas cositas que me enseñaron Estuve con dos kines Con terapeuta Y toda la mañana Y toda la tarde Y aprendiendo cada detalle Como cada estilo Porque por ejemplo Simón con el otro kinesiólogo que me tocó Era totalmente distinto Desde el trato Hasta el modo en que tú Quieres realizar las cosas Y es súper bacán eso De ver como cada uno se adecua De acuerdo al usuario Y es genial También pude ver lo que hacían más o menos Un poco los terapeutas Terapeuta Terapeuta de profesionales Y es genial Fue mis minutos de terapeuta Y estuve jugando ahí Haciendo juegos lúdicos Con los usuarios Conocí Muchos tipos de personas Igual a su familia Los cuidadores Que es súper importante En rehabilitación Que tengan un cuidador Un familiar Un amigo Una esposa El hijo Bacán Y que se sientan tan Tan motivados Para ir Y para seguir El tratamiento Que eso es lo primordial En salud Que uno siga el tratamiento Y que realmente Uno se empodere De su propia salud Y que Nadie más va a hacer Va a hacer lo que Tú tienes que hacer Para mejorarte Que el vecino de al lado Haga los ejercicios No sirve Tienes que ser tú Y Y el ambiente Súper feliz Fui a un taller De Artrosis Jugué un poco Eso fue lo que Vieron en el video Ahí estábamos comenzando De Un grupo Taller Vi también un taller De la comunidad Que se realiza Dentro del CCR Como de actividad física Y que lo realizan Los mismos Los mismos usuarios De De la pintana ¿Qué más? Vi pintana De arregadores Vi Artos ACV Secuelados ACV Artrosis Hombro Patologías De hombro Dendinopatías Parkinson Es que no me acuerdo Pero eran tantas personas Tantas personas Tantas cosas Que No sabía dónde meter Como que no podía anotar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No sabía dónde meter información Fui con mi libretita Y No No sacaba nada con anotar Era como mucho Mucho Y Ya Vamos Memoria Por favor Memoria Funciona 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 Así que estuve con Con mi cabecita Para el rato Y Tips Anotaba Y espero acordarme Y Era súper bacán Súper bacán Ehm ¿Qué más? ¿Qué más vi? Y el ambiente y trabajo Es súper entretenido Y Como que Todos son Chichis Todos son bacanes Como que cada uno sabe Su área Que tiene que hacer Se nota que Que Es un buen Un buen trabajo El equipo Es un buen equipo El que trabaja ahí Y son todos como De edades parecidas Entonces Súper entretenido Ehm Y espero Volver a ir Y Con más conocimiento Con más cosas Porque Como que Recién Estoy en el lado Kine Entonces Como que podía Asunciar algunas cosas Pero Me faltaban Varios detalles Y era como Ay Quiero más Quiero 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 saber más Quiero saber más Y eso Estoy muerta No sé qué voy a hacer mañana Se suponía que iba a salir Con la poli No sé si sobrevive No sé si No sé si me levante No sé qué No sé qué pasa mañana ¿Qué pasa mañana? Quizás tengo más ánimos Es que Igual nos quedamos Dormidas con Nicolás Súper tarde Entonces Me tuve que levantar Muy temprano Y es como que Eso Me mató Me mató Tiempo De Descanso Y súper genial Súper genial Me gusta Me gusta Se siente diferente Yo Las Las pasantías Las prácticas Que yo tuve con la carrera Yo Les voy a contar Que Yo prefería estar encerrada En el baño Y no hacer nada Que estar ahí Siendo enfermera Y aquí ni me acordé Del baño Es como que Pa, 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 pa Es otra onda Es otra onda Y Fui al baño Sí fui Pero cuando estaba ¿Qué me hacía? Y dices Agosto que me hago Necesito ese pipipipi Ya Y ahí fui al baño Pero no fue a encerrarme Así como Por favor ¿Qué hora es? Me quiero ir Vi la hora Cuando eran las 3 de la tarde Y dije 2 de la tarde Dije ¿Te vamos a almorzar o no? Había almuerzo Y Simón se arrasó Con el almuerzo Así que mucho, mucho Gracias Simón Estaba rico el almuerzo Y también Se arrasó con el desayuno Dos veces Con el desayuno Dos veces Y con la once Después fui a la casa De Simón y la Poli A comer A comer Cosas ricas Y a conocer los perritos Que ustedes vieron En los videos Y todo el jugo Que vieron ahí atrás Las cats Por lo Gracias a la mamá de Chucho Pudo ver que están bien Encontrarnos las chumitas Porque no las encontraron Es que las chumitas Súper pillas Para esconderse Como no le tiene miedo A la gente Pero el dulce de gatito Es la solución Para encontrar chumitas Así que están súper bien Lo bueno es que las gatas Son súper independientes Las tienes que ir a ver Que tengan su comidita El baño No más te preocupas Del baño de las gatas Igual le dejé dos baños Un baño Le dura una semana Y dos baños Yo creo que les dura Dos semanas No voy a estar fuera Dos semanas Pero Como no se están limpiando Regularmente Ojalá que esté bien Y puedan hacer bien Y eso Estoy hablando mucho Mucho Va a ser terrible Y largo este video Y nos vemos Muchas gracias por ver Y gracias A todos los chicos Que me han comentado Que me han dicho Ven al mall Pero el mall ya pasó Fue ayer Antes de ayer No sé Ahí fui al mall Fui a un mall Porque no me alcanzo Para ir a más mall El tiempo Y recuerda ver los juegos Los bits del día Los maker bits El cuento para niños Y todas las otras secciones Que tiene el canal Y sígueme En guión bajo Yuri Arroja Guión bajo Yuri Chan Y colégale un me gusta Al Facebook De Yuri Nocho Beat Donde subo Todo Hasta lo que hago Con el Desaparecido Chuchu Paso de largo Desaparecido Desaparecido Chuchu Está viendo Anime Fue a buscarme conmigo Fue a hacer Ver anime Yo creo que voy a A morir en la Camanido Camanido Gracias Bye bye